Gracias, señor Meléndez. Bueno, hablemos de Comunicaciones. Los Alvos juegan el próximo viernes ante el conjunto colonial, el antiguo GFC. Es correcto, Pedro. Ya Comunicaciones va a tener ese partido que originalmente estaba para el día sábado, pero lo adelantan un día y se esperaría que Comunicaciones sin ningún contratiempo lo esté llevando a cabo el día viernes. Hay que hablar de cómo están los jugadores y esperar, por supuesto, el día de mañana ya cuando regresen los seleccionados de los Alvos que están precisamente con la bicolor. Eso por un lado. Y por otro, buenas noticias, preciso, del hombre que tenemos en pantalla, Karel Espino, que está a punto ya de regresar con Comunicaciones. Lescano está muchísimo mejor. Y bueno, el Moyo, que tiene un problema en la nariz que requiere cirugía, pero a mí me decían que aunque en un inicio planeaban hacérsela de una vez, están esperando mejor que termine lo que queda del torneo para que el Moyo pueda tener todos los partidos con Comunicaciones hasta donde los Alvos lleguen y al finalizar el torneo estaría siendo sometido a la operación que necesitan la nariz. ¿Y no sería conveniente un protector? ¿No se ha hablado de eso? Pues eso se está platicando y hay que ver cómo aparece el viernes cuando enfrenten Antigua, pero esas son las novedades de Comunicaciones. Sí, los Alvos retoman el camino después de un tiempo de no jugar la apertura por el tema de Selección Nacional, por la convocatoria de sus jugadores, pues regresarán el viernes. Sí, como lo anticipaba Sandy, estaba para sábado, recordemos que Comunicaciones también encarará próximamente la serie de repechaje para clasificarse al torneo grande de clubes de la CONCACAF. Es correcto. Así que, pues van acelerando su trabajo esta semana para el juego ante Antigua. Willy Olivera, técnico del club Comunicaciones, tiene palabras, esto dice, de cara al juego ante el plantel Colón. Los primeros días tuvimos que trabajar vía Zoom y, bueno, después poco a poco nos fuimos juntando con el equipo y, bueno, ahora trataré de aprovechar el tiempo para el partido del viernes. No, por supuesto, por supuesto es difícil porque se ha pasado una situación difícil, pero, bueno, tratamos, como vos decís, de mantener los objetivos claros que tenemos. El partido del viernes es muy importante para nosotros porque significa que podemos agarrar el primer lugar y después, bueno, vendrá lo de Costa Rica, pero primero tenemos que pasar el partido del viernes. No me preocupa porque sí tenemos gente para hacerlo, lo estamos haciendo muy bien también con Edi Palencia, también lo hizo Axel de la Cruz, lo ha hecho Trigueño, lo ha hecho Christopher Martínez, tenemos a Jorge Moreno también que puede cumplir, así que creo que no me preocupa, está en el presupuesto, estamos bien, no tenemos problema todavía. Pero, bueno, la gente que está trabajando acá lo está haciendo de muy buena manera y esperamos, sí, poder contar, por supuesto, con algunos, pero, bueno. Y no te voy a mentir que quedó un poco golpeado por la forma como se dio el partido, ¿verdad? Después de ir 2-0 bajo, lograr el empate y en los últimos minutos nos hacen el 3-2. Aparte una serie donde creo que el equipo la hizo muy bien y que creo que fuimos más que el rival y no lo pudimos concretar. Pero, bueno, ahora sabiendo, como decíamos antes, que los objetivos están claros, nos queda la clasificación a CONCACAF y apostar al primer lugar de la tabla en el campeonato nacional y a eso tenemos que apuntar. Gracias. 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 Gracias.